En Café con Aroma de Mujer Sebastián está a punto de salir de la cárcel y este le dice al doctor de la torre que si le puede conseguir un permiso especial De la torre se sorprende pero vemos que el permiso era para que él pudiera ir a visitar a Iván y también a su otro primo a Bernardo Pues habla con Bernardo, Bernardo le pide perdón por todo lo que le hizo Mientras que Iván al principio se nos trae a reacio luego él empezó a llorar porque Sebastián le hizo ver que ellos antes eran como hermanos Luego vemos como Sebastián está en el carro con Paula y con Marcela, este les pregunta que qué pasó con la abuela Paula le dice que tienen que contarle algo pero que debe tomarlo con calma, al parecer la situación de salud de la abuela no ha mejorado Luego vemos que Salinas habla con Gaviota acerca de las vacaciones y este le dice que le tiene una propuesta bastante interesante Posiblemente este quiere que se vayan los dos juntos a vacacionar Luego vemos como Sebastián está hablando con uno de sus trabajadores de la finca de Además Amigo Acerca de qué podían hacer para recuperarla y este le dice que pueden hacer unos préstamos Sebastián se queda pensando Al parecer Sebastián quiere salvar el patrimonio que dejó su abuelo